Desde que te vi, no he dejado de pensar que eres mi inspiración La fuente donde están todos mis sueños El ángel que se llevó toda mi admiración Desde que te vi, he tratado de encontrar alguna explicación A la felicidad que fui sintiendo Cuando te escuché por primera vez Para el corazón no hay nada mejor Que alguna canción con tu dulce voz Para el corazón no hay nada mejor Que alguna canción con tu dulce voz Desde que te vi, solo puedo imaginar Que me darás tu amor, llegar a compartir tus sentimientos Es mi ilusión, que te quedes en mi corazón Desde que te vi, he tratado de encontrar alguna explicación A la felicidad que fui sintiendo Cuando te escuché por primera vez Para el corazón no hay nada mejor Que alguna canción con tu dulce voz Para el corazón no hay nada mejor Que alguna canción con tu dulce voz Para el corazón no hay nada mejor Gracias.